y yo estaba esperando que también el vídeo de mi amiga personal maria celeste rara de arrojo vídeo ella está haciendo un reportaje entonces el satélite falla y tiene que volver al aire entonces la maquillista iba a dar un retoque y ella el instinto le hizo así es en este momento vamos a conversar una una conversación amena de proverbios claro de proverbios con nuestro querido joseph oriundo de san francisco de macorris bienvenido mi amor el toque de queda gracias gracias y yo me saludo mayelín duarte que está en su picoteo su picoteo de pimentel que deja caer algo mayor y yo espero que el lunes no porque el lunes feriado el martes venga con la paz o un detalle verdad un detalle por lo menos yo sé oye qué combinación dios mío fue increíble increíble así estamos siendo teledirigido esto es todo esto aquí está organizado por plan divino los colores y todo yo sé cuéntame de tu trayectoria qué tiempo tienes en la música y de qué parte de aquí de san francisco bueno yo soy oriundo de los rieles también me creen parte en la castellana ella tengo nueve años la música profesionalmente ya sabes profesionalmente tengo un año más o menos casi ocho meses y vamos arrollando la carretera duro duro con el tema que cantamos hace breve chicha polo y el segundo machaca estamos en escala de lo que se está haciendo pero tú hablas de profesionalmente pero que profesionalmente se ve bien señor director yo quiero que me haga un close oa las prendas que tiene mira yo dice un galo a todo ese muchacho tiene cincuenta mil dólares oye me entretene y no 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 pues increíble 50 mil dólares así calculado miren para allá con que ellos retirarme de esta vaina el reloj el anillo los aretes eso fue alto después que firmó la diquera después sí 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 atención atracadores para que no me le hagan como a toxic crowe el anda con seguridad con seguridad pero vamos a decirlo así yo sé que podemos ver tuvimos la oportunidad de participar detrás de cámara en un vídeo que roberto hablaba anteriormente tuvimos la oportunidad de estar ahí y de ver es excelente producción cuéntame esa colaboración con celosa durísimo durísimo gracias de ahora no vamos a proyectar a nivel internacional porque un vídeo demasiado demasiado elaborado está bien producido bien dirigido por alex bonilla ya tú sabes un chamaquito que viene durísimo trabajando los vídeos y ese fiturin con chelo ya en su mejor momento decidió dame la oportunidad ya tú sabes porque entiendes un preview persona lo que será este vídeo aunque este no va a ser mañana sí 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 en toda la plataforma digital eso fue aquí en san francisco de macorris quiero que sepan josep dándole apoyo a su ciudad y a los productores locales también que eso es lo importante me vaya duro bryant es el productor de la canción durísimo y llegar a los muertos oye me espero bien alex bonilla en la dirección a le dices y tenemos que hacer un habla muy bien no velo muy duro háblame de tiene ya varios años de 10 años sí 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 yo soy de ese típico talento urbano que aprendí que el que quiere lo consigue yo aquí aquí el 1 de los ratitas más respetados de esa frase como acorri este servidor porque todo el que brega con música en el género urbano me conoce y me respeta porque entiende que soy uno de los candidatos más a la altura para hacer lo que estamos haciendo ya rompiendo tú hablas de nueve años casi día en una trayectoria musical y yo te pregunto te apoyo te apoyo recientemente se los a un joven que no es de san francisco de macorris nada que ver con san francisco cuéntame del súper don miguel o que hay con ustedes me imagino que tiene que venir una colaboración por ahí porque cuéntame tantos años de trayectoria al igual que él o sea me imagino que ese apoyo tiene que tiene que darlo han hablado de eso cuéntame que viene con el súper como oye me da el discurso tú sabes que nosotros siempre nos limitamos los altitos urbanos locales porque ya hemos sido marginados entonces yo soy como alérgico hasta sonidita y vanita por otro lado un código a la luz gracias a dios tenemos lo más importante ahora mismo que la iluminación divina se entiende la rectitud y el verdadero talento también para presentar yo no me quiero cuidar de nadie es más ni siquiera os quiero ni quiero que mi carrera se va vinculada a algo que no estaba y ahora está porque no porque por ejemplo operas de pera te hubo una colaboración con chelo por ejemplo pero porque es diferente si don miguel o de aquí se han subido junto porque se tiene una vez que don miguel o ha hecho algo por un talento y yo no lo quería decir pero que contigo es diferente que podría haber sido también diferente diferente pero imagínate estamos no te llamamos diferente no te llamamos ya no hablan nada todavía la oportunidad de un artista que tiene un 90% de rechazo pero es que yo necesitaba saber y que la gente en casa sepa que tiene que venir un artista de fuera fuera de la de de san francisco de macori a hacer crecer ayudar a un joven pero ya está bien pero tenía que resaltar eso ya olvidémonos de don miguelo ese artista que tú mencionas lamentable para para ya terminar lamentablemente está mal del juicio ay dios no sé yo sé mira este muchacho yo lo vi en la ciudad de nueva york trabajando ha venido trabajando ha esperado su momento y como era mucho talento aquí seré cincuenta y 6 que yo sé que va a explotar cualquier momento y va a seguir surgiendo nuevos talentos que nos van a llenar de orgullo esa carrera tuya es una carrera impecable y el problema ni nada siempre ha concentrado su música y produciendo cosas buenas yo creo que llegó tu momento y si así lo siento así lo siente el público también que me está apoyando muchísimo san francisco ha sido la casa pueblo dillere élite dj a un apoyo increíble y aquí no dije que aquí estamos dando durísimo con los temas entiendes en el ciudadano completo ahora no vamos a perfilar internacionalmente y nacionalmente en la capital queda donde ahora se va a promover el tema quien está escribiendo las canciones de yo sé por ejemplo ese tema que está sumamente pegado chicha polo cuéntame quién a quién compone esto de dónde que salen esas ideas tan jocosa chicha polo polo chicha mam es una forma de describir lo más sensual que tiene una mujer como por ejemplo sí 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 porque cuando tuvo una jefa que se ve bien ya tú no lo quiere tú no la quiere enamorar tú te la quiere chupar pero no la puede morder y si leña de tito ya no le va a doler no pero está bien ok como se baila eso entonces como el vídeo que presentamos ahorita a los muchachos le gustan yo no me sé pero para 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 ellos pero yo super porque me ayudó aquí sí pero pero para 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 ver no va a hablar solo toda la experta en el género para que hay una segunda verdad no va a hablar conmigo no aporta ven doctor me paro yo ahora el problema para ella y me paro yo está sobre que hay que un bolín tiene y atrás mí dame la volumen dame la volumen como el boli tiene y atrás me lo saca machaca 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 para que para 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 oberto así que se va es que hoy lo que pasa hay que respetar para chupar porque para bailar no no te voy a decir algo mírame es un símbolo sexual o sea es un símbolo totalmente sexual es una canción enérgica yo quería saber cómo se baila no es que son un baile un baile muy intimidante tú entiendes tú aparte aparte que viste lo avance cosa que no es así que se baila pero es un baile muy sensual sea una pregunta si yo tengo un momento de intimidad por ejemplo y yo quiero poner esa canción no hay entendido por donde que va la no se sentí miedo como así y no no porque estamos en público y un saludo en la ciudad de nueva york a mi hermano juan silva de cordoa automol que está viendo este programa un saludo mi hermano y también elías que está visitando la ciudad de nueva york así que un saludo especial a toda mi gente ya en la ciudad de los rascacielos entonces tú te ha concentrado en este tipo de ritmo en especial no es en mi línea porque fue con la primera que conecte que entiende como usted de la férmina le encanta ese ritmo de ahora funk brasileño donde estamos haciendo esa fusión entonces traerla al mercado dominicano porque ante lo que hacían era como remix o traducción al español este un ritmo totalmente original producido por bryant es algo nuevo totalmente o sea ese duro yo con mucha baila para allá el concepto de concepto brasileño el ritmo pero pero las ideas son desde cero creada los temas que estamos promocionando actualmente en la carrera de joseph son temas todos de tu de tu autoría inéditos a son tuyo tuyo claro que sí es que mayormente en el género siempre son yo no entiendo tanta letra la idea verdad porque ellos son todos el barrio el barrio el barrio trabajan contigo por ejemplo tu equipo de trabajo mi equipo de trabajo estalin grama jolin el feeling comando desde esa mi padre josé maría que fue la persona tú sabes que metando el verdadero empuje para la pregunta que no quedan tú sabes primero antes de los contactos redes sociales donde te podemos y si a la gente que no vea a través de telenor canal 10 toque de bueno ahí están en pantalla y si se le llama a través de redes sociales joseph el proverbio número de contrataciones ya te saben que lo que mi gente está muy llenando así que yo te sabe aparta tu fecha 8 49 357 10 69 8 49 357 16 ok las rapiditas un color negro un perfume 2 de barrio de día o de noche de noche arriba o abajo arriba pero casado viudo divorciado mantenido poco manunciado que lo que contigo yo se digo bueno yo sé todo eso un licuador porque no un cóctel de todo hay que ser fase multifacético aprovechen ahora que estos muchachos de un día para otro comienzan cobrando 50 60 70 bien pero cuando pegan hay que buscarle 200 300 así que aprovechan ahora contraten para de fiesta para cuanto que se va a pegar entonces ya usted tiene su fiesta marra barata tiene el flow tiene el aparataje tiene el talento tiene el vaqueo olvídense de hacer usted en tus aguas bueno mira gracias por estar con nosotros quiere mandar un saludo o algo tu gente nueva york que no está viendo a través de canal américa un saludo a mi gente ya en have a stroke new york gente también en trends o new york y yo te sabes que lo que a mi mamá mucho que la queramos la vamos la vamos mira estamos aquí mami congratulations ahí bien vamos a un cortecito maciel luego retornamos y vamos a seguir disfrutando aquí de de yo sé el proverbio me faltó ese proverbio porque provee que la forma en la que me preso ahora no porque estoy un poquito nervioso pero cuando yo entro en materia profunda tú entiendes una persona que improvisa no improviso tú entiendes yo soy un pesador constante ya no sé eso me hace a mí yo pensé que el proverbio venía algo de la escritura la biblia no 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 tú sabes que el proverbio es acogida esa palabra por los mensajes profundos y sabios del sabio salomón oye qué profundidad pero pero no es realmente con esa profundidad de yo sé vamos al corte y retornamos con más del número uno